En un avance de 80% se encuentran los trabajos realizados a la obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Francisco de Paula González Vigil, que comprende el cambio integral de la vía, realizándose este trabajo con una fresadora que nivela la pista. Se tiene también la instalación de reductores de velocidad, teniendo en cuenta que en un tramo de la misma transitan vehículos de transporte público de pasajeros. Municipalidad Provincial de Calma